Pastor Delgado, usted que es el sexólogo aquí del grupo, dice aquí Facundo de Argentina, ¿cómo ser libre de la pornografía? ¿Qué le diría a usted? Bueno, fíjate tú, en muchos casos vas a tener que ser liberado. Ahora viene el punto, ¿crees tú en eso? ¿Estás en una iglesia que haga liberaciones? Yo creo que sí, yo soy cristiano, no importa. Mira, la palabra posesión teológicamente además que se usa cuando el diablo o el demonio está en el espíritu. Si Cristo está en ti, no puedes tener un demonio, claramente no puede ser poseído, pero tu alma, tus emociones y tu mente, de requete seguro, pueden ser influenciadas y puedes necesitar una liberación en esa área, porque has hecho eso por tanto tiempo que hay un tipo ya de adicción mental y emocional y sexual en esa área. Así que hay demonios que tienen que ser quebrantados y echados fuera. Ahora bien, tienes que tomar ciertas posiciones. Hay personas que han tenido que sacar la computadora de su casa. Han tenido que una serie de consejerías y de ayudas para que puedan ser un rompimiento. Esto no es fácil, porque las imágenes de la pornografía, después que apagan la computadora, siguen en tu mente y a cada rato regresan. Así que es una posición dura, el que está en pornografía, el que está en pornografía, que está en droga y los que fuman son áreas extremadamente difíciles y claramente en menoría. Yo no creo que el fumar es igual que la pornografía. Estoy hablando de la fuerza que tiene de poder ser liberado de la misma. Así que la pornografía toma mucho, pero hay que hacerlo, porque estás, no solo tú, estás contaminando tu casa, estás transfiriéndole esos demonios a tus hijos y posiblemente de seguro, más tarde o más temprano, vas a involucrar a tu esposa y llega un momento que no vas a poder tener ni sexo, a no ser que sepcian los dos, empiecen a ver pornografía. ¿Por qué todo esto son planes de las tinieblas que se desarrollan? Eso es lo que creo. Ok. Excelente. Ok. Dice aquí Doña Maritza de Ecuador, ¿puede ser una relación sentimental la mujer mayor que el hombre? ¿Qué diría Doña Esperanza López, Pastor Orlando? Yo voy a contar mi testimonio para después. Doña Esperanza era mayor que Don Esperanzo. Bueno, en el caso de mi abuela la pastora, el señor puso a su esposo ministerialmente bajo su cobertura, pero en el hogar el esposo tenía la autoridad que la Biblia atribuye. Quiero entrar en ese tema, de verdad. Quiero entrar en ese tema, de verdad. Y de edades, de edades que era, diferencia de edades. Era mayor. Aquí es el tema de la edad, que si es mayor ella que él, que si está bien, entonces no sé. ¿Estás hablando de la edad o de la edad? ¿Estás hablando de la edad o de la edad o de la edad o de la edad? Oh, perdón, malinterpreté el asunto. Culpa de Super Pastor Juan Carlos, que no me explicó bien. Que si la relación sentimental puede ser mayor ella que él, está diciendo. Older, older, para que entienda. Bueno, no especifica si es edad, pero está bien. Tomémoslo de la... Pues sí, a mí, hay casos que vemos a diario en nuestras vidas donde la mujer es mayor de edad que el hombre y tienen una relación buena. Ahí yo no tengo ninguna traba o ninguna posición que amerita que tiene que ser menor la mujer que el hombre. Yo le voy a ver mi testimonio, porque mi esposa tiene dos meses más que yo. Puede haber una exageración. Juanita me lleva diez a mí, pero... Va a dormir en la calle alguien hoy. Mi esposa sí es un año mayor que yo. Pero yo no sé en caso, digamos, hasta dónde es conveniente. Y la mía también es mayor que yo, pero se ve más joven que yo. Sí, pero digamos, ya... La advertencia, ya lo dijo, porque si no... ¿Hasta dónde es conveniente? Porque a veces uno ve tal vez parejas de diez años, de quince años, de veinte años, pero yo no sé hasta dónde puede ser esto conveniente o no. Si es que hay alguna restricción, Pastor Otoniel. Bueno, yo no creo que haya restricción. Lo que tiene que estar es la pareja en acuerdo y saber las consecuencias de eso. Si tú tienes una dama, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo hipotético. Si tú tienes una dama de cuarenta años y tienes un joven de treinta años, bueno, pues la edad, la diferencia de edad va a verse muy marcada a través de los tiempos. Por ejemplo, una dama quizás de cuarenta años, aunque en los tiempos que estamos viviendo la ciencia ha avanzado, por ejemplo, pero se le complica quizás el proceso, o sea, es un poco más difícil el proceso de tener hijos. Entonces, si te casas con un joven de treinta años que no tiene hijos, quiere tener hijos, y tú tienes cuarenta años, esta dama tiene cuarenta años, bueno, pues probablemente van a tener que tener un hijo inmediatamente o lo antes posible, porque es cuestión de la naturaleza humana en el tiempo que estamos viviendo y en el contexto que esa pareja está viviendo. Así que yo creo que más que haya una prohibición o no, lo que tiene que estar es un consenso familiar donde la pareja sepa la decisión que está tomando y el amor puede superar todas las cosas. A lo mejor ese joven no quiere tampoco tener hijos y tiene que saberlo y tiene que entenderlo. Entonces, yo creo que es más que nada un consenso entre la pareja, que entiendan, que comprendan las situaciones que van a tener en su cuerpo. Sabemos que el proceso de una mujer y de un hombre, mientras va madurando en su edad, es diferente. A veces llega antes, a veces llega después. Y yo creo que lo que se tiene que tener es ese entendimiento. Si la pareja está en acuerdo, me parece que no hay ninguna prohibición en la Biblia. Bueno, que sean mayores de edad, obviamente. Que sean mayores de edad, porque hoy día se están dando casos de eso, de que adultos con niños y que quieren que eso sea también legalmente reconocido. Ah, bueno, ya esos son otros extremos, pero sí es cierto, eso es otra cosa. Pero me parece que lo que tiene que haber es un acuerdo entre la pareja común. Buña Karen de Perú pregunta a Pastor Alejandro, ¿qué hacer cuando un hijo decide vivir en fornicación y fuera del hogar? Bueno, yo creo que como padres tenemos la obligación y también el cariño y la misericordia de guiar e instruir a nuestros hijos y encauzarlos. Pero no podemos obligarlos. Podemos traer las escrituras, recomendarles, darles consejos, esperando que ellos los guarden en sus corazones, pero no podemos ir más allá de su voluntad. Ellos escogen sus caminos. El mismo Señor no nos obliga. El Señor dice, yo pongo aquí delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escojan y nuestros hijos tienen que escoger. Ojalá les hayamos sembrado desde pequeños la palabra para que fueran grandes y no se aparten de ella, pero yo diría que mi recomendación es que hable, converse con Él, le exponga su posición, cuánto lo ama, cuánto desea las cosas buenas para su vida, le muestre lo que dice la palabra y ore por Él y siga orando por Él para que el Espíritu le convenza de esa condición. Pero no podemos ir más allá de su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Hay un caso que puedo citar que es un amigo ministro del mundo pentecostal del que yo vengo y murió muy triste porque uno de sus hijos no estaba a la par con la doctrina en ese aspecto. Entonces, completamente ahí con Super Pastor Alejandro, los hijos, es más fácil decirlo que hacerlo porque el dolor que uno tiene por sus hijos es indescriptible. Entonces, al mismo tiempo, si hay alguien que está teniendo una lucha en este sentido, hay que soltar y orar que el Señor nos ayude a nosotros padres porque nuestros hijos tienen libre albedrío. De no tener situaciones donde nuestra salud se afecte tanto como en este caso. Yo creo que a esta persona se le dañó la salud por el dolor que sintió por la doctrina de donde viene, donde no tuvo la flexibilidad y se sintió responsable porque su hijo se fue a vivir de una manera contraria a la doctrina cristiana y no se sanó. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder soltar y confiar en el Señor y dejar que la gracia fluya. Y que el Señor lidie con esas situaciones también. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace.